bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy albert y podéis encontrarme en la tienda de viking point girona en este vídeo os voy a presentar una de las bicicletas más deseadas de scott la scott spark rc world cup una bicicleta muy similar a la que utiliza nino schurter en competición como os he comentado en la presentación del vídeo hoy vamos a hablar sobre una de las bicicletas más deseadas de este 2017 la scott spark rc 900 world cup una bicicleta muy similar a la que puede utilizar nino schurter en competición es una bicicleta de doble suspensión en carbono totalmente en carbono tanto el triángulo delantero como el trasero con recorridos de 100 milímetros tanto delantero como trasero esto nos ofrece una bicicleta muy polivalente muy apta para nuestras carreras de xc carreras de maratón o para nuestras salidas diarias de entrenamiento o más relajadas la doble suspensión nos ofrece el plus de comodidad pero con todo el montaje que lleva la bicicleta que lo explicaremos ahora en breve con el peso tan espectacular que tiene pues tenemos una visita muy ligera para ser muy competitivos con ella la bicicleta como hemos comentado es el cuadro spark el nuevo de este año totalmente en carbono todos los cables por dentro con el sistema doble suspensión con la inclusión del sistema de anclaje truñón que es un poquito más ancho esto ofrece que sean amortiguadores un poquito más pequeños y ya y alargando más la capacidad del cuerpo haciendo los haciéndolos un poco más sensibles con el cableado interno de bloqueo también por dentro del cuadro totalmente escondido triángulo trasero de basculante en carbono a pareje pasante bust en la parte trasera y también en la parte delantera con la horquilla fox ahora en cuanto a suspensiones horquilla fox 32 performance élite con las tres posiciones naturales de fox con un extra del dial de firmeza este dial tiene 22 posiciones y la podemos regular en más dureza o menos dureza cuando la horquilla está bloqueada o sea que sea un poquito más dura o menos dura el amortiguador fox nude exclusivo de scott con el cambio de recorrido de geometría cuando está en la posición intermedia el amortiguador se hace un poquito más pequeño tienen menos recorrido de carrera y ofrece una conducción más agresiva en la posición trail también se bloquea tanto en la parte delantera como la trasera en cuanto al sistema de transmisión monta el sram eagle en concreto el x 0 no el x x 1 sino el x 0 con mando los lógicamente es ram 12 velocidades bielas en carbono con plato direct mount de 32 dientes interesante la inclusión ya de guía cadenas para evitar saltos de la cadena cambio trasero ram x 0 12 velocidades un poquito más larga la caja y sobre todo en la exterior línea de aquí está roldana está un poquito más hacia atrás para dar cabida a este piñón extra grande recordad que el ram miguel viene con un piñón pequeño de 10 dientes y un piñón grande de 50 dientes esto nos permite hacer cualquier recorrido con un solo plato ya que tenemos un un amplio ratio para hacer nuestros de los para hacer nuestras áreas con un desarrollo correcto en cuanto al sistema de frenado no monta ram monta shimano en concreto los x cr súper ligeros con la maneta en carbono con discos de 180 en la parte delantera y 160 en la parte de trasera a vienen montados con center look no vienen con tornillos ya las ruedas que son las 5 x r rc vienen con el anclaje center look ya son preparadas para tuve le red y sólo tenemos que sacar la cámara que viene poner el líquido y lo tenemos listo para tubalizar unas ruedas muy ligeras bujes sobredimensionados y ya sabemos que son de t-switch y que está muy muy bien el ruido de los trinquetes es espectacular el resto de componentes aparte de los neumáticos rocket ron de suave tanto delantero como 3 0 29 2.25 para tener un extra de confort ya son tubules y la versión snack skin son ligeros pero con la protección lateral para evitar pinchazos en el resto de componentes son de la marca richie tanto el manillar en carbono potencia en aluminio y tija en carbono el sillín es el sínclose xr 1.5 con refuerzos de carbono también ya veis que es una bicicleta muy muy full con materiales y componentes muy top tanto las ruedas como el cuadro amortuadores frenos xtr es ram miguel es una bicicleta ideal para competir en cuanto al peso de la bicicleta y el precio es muy bien petit pepino de bicicleta pero lógicamente no es barata esta bicicleta tiene un precio de venta al público de 6.599 euros es un precio elevado pero contamos con una bicicleta azul con doble suspensión y 10 kilos 200 de peso en talla l que la hemos pesado en este caso en esta bicicleta podemos conseguir un precio un peso muy ligero con ya veis un precio bastante competitivo recordad que tenéis esta bicicleta y muchas más en nuestras tiendas vikingpoint.es y recordad que también la podéis ver en la página web para saber más tener más características técnicas etcétera recordad que si os ha gustado el vídeo le dais al like y podéis dejar todos nuestros con vuestros comentarios en la parte de abajo del vídeo espero que os haya gustado el vídeo y gracias por vernos muchas gracias